Profe Pellegrini, con la información de San Lorenzo, finalmente, ¿qué se sabe del capitán del ciclón? ¿Cómo te va Sebastián? Me cuentan que el jueves a la mañana está volviendo Federico Gattoni de su viaje a Italia por el tema del pasaporte comunitario. Y ahí seguramente hablará con los directivos, con Matías Caruso, para saber en definitiva qué va a pasar con su futuro. Si va a firmar el contrato, o si no firma el contrato, y a partir de allí San Lorenzo tomará la decisión que tiene pensado, que es separarlo del plantel y que no juegue. Probablemente, por ahí Gattoni viene con la idea de firmar el contrato, que es lo que había charlado en su momento con Insúa, y bueno, seguirá jugando. Estas son horas decisivas, pero sí lo que está confirmado, porque a la tarde había incertidumbre, es que el jueves a la mañana está regresando Federico Gattoni. Yo quiero marcar algo y le quiero preguntar al profe, porque Insúa te lo dejó de alguna manera marcado ayer. Yo creo que en líneas generales la gente de San Lorenzo no quería, si no firmaba el contrato, que jugara el partido. ¿Digo bien? El que jugó. Decís bien. A partir de ahora... Esta fue una patria de Insúa. Exactamente. Entonces, en eso que ha contado el profe, de esto de Insúa y que ayer fue cuidadosamente en cada una de las palabras empleadas, lo que me parece es que ahora la dirigencia va a esperar. Y va a esperar, si finalmente es lo que dijo Insúa en conferencia de prensa, que dijo que iba a firmar el contrato una vez que volviera. Si no lo firma, ¿cuál sería la decisión? Bueno, ahí preguntar al profe, porque yo tengo una información. Yo tengo entendido que él firma el contrato en el cual se pone un monto de transferencia para llevar a cabo la operación en julio. Ahí está, un millón y medio. Y que la plata le ingrese al club y no irse libre. Es como una cláusula de rescisión baja. Claro. ¿Pero eso va a ocurrir? Esa es la pregunta. Es un buen término medio. Yo tengo entendido eso, que él va a firmar con una cláusula que por un millón y medio Salón se lo vende. Así no se va libre e ingresa dinero en el club. Entre cero y cuánto puede valer Gatón y estamos hablando hoy de cotizaciones. Bueno, un millón y medio de dólares. En ese caso, como dice el profe, en ese caso jugaría el domingo. Claro. Llegaría, firmaría, jugaría, pero eso es así. Sí, mira, acá me está llegando información que ya se lo comunicó al manager, a Matías Caruso, que está llegando el próximo día jueves, y ahí sí van a hablar. Si se firma esa cláusula y se arregla, porque a esta altura San Lorenzo es o esa cláusula, o que quede libre sin jugar, o que quede sin jugar hasta junio, y no le queda nada. Entre nada y un millón y medio, San Lorenzo deberá decidir qué hacer. Pero eso está arriba de la mesa como para poder cotejarlo. Gracias, Juan K. Nos vemos en un rato. Vas rápido para nadie. ¿Alguna vez estuvieron cerca ustedes de tener una situación así, de quedar libre? ¿Vos no? No. ¿Vos no? No, no. No. Porque aparte de la época nuestra era distinto. No existía el contrato a término. Vos renovabas todos los años. Y si no renovabas en ese momento, jugabas por el 20%. No, podías quedar libre dos años. Dos años fue porque jugabas por el 20%. Nadie llegaba a eso. Quedó libre. Tarantini fue así. Argentino es uno en su momento. Terrible. Quedó libre todo el plantel. No, no. No, redondo no. Quedaba libre todo el plantel. Todo el plantel. Se había dormido. ¿Por qué? ¿Cuál era el tema? Porque no se mandaron los telegramas en tiempo y forma. Me acuerdo. Lo que fue un escándalo en Argentina. Yo creo que ahí tiene que haber, tanto los dirigentes como los directores deportivos, un cambio estratégico. Hay una nueva regla. Hay que adaptarse a las nuevas reglas y generar un cambio. Digo, quien defiende los intereses de los clubes, a favor de los clubes. Y desde ya que del lado de los jugadores... Déjame decir esto, Juan. Yo noto una cierta rigidez de parte de los clubes. Y lo digo porque lo de Meroja con Huracán, lo de Gatón y con San Lorenzo... Están todos reaccionando de la misma manera. Lo de Boca con Rossi. No dejando jugar. Y lo que pasó en su momento con Gallardo, en River, con Roleiser y en Schilleri. Es decir, hay de alguna manera eso que planteás, que si el jugador no termina de alguna manera vinculándose por un tiempo más largo que cuando le resta esos seis meses... Es verdad lo que decís vos, pero eso ya sería como la represalia por no querer arreglar que los últimos seis meses no te dejó jugar. Ahora, tiene que haber un antídoto anterior, una estrategia anterior para no llegar a ese punto. Bueno, el primer punto sería empezar a negociar con el futbolista. Sí, no solamente eso. Es muy complicado porque si vos firmás un contrato hoy, dentro de dos años, con la economía argentina, lo que firmaste hoy queda totalmente desactualizado. Entonces, ¿cómo haces para recuperar lo que perdiste en los años anteriores? Por eso tiene que haber, pero debería haber otras estrategias. No puedo decir que no exista. Además, con la inmediatez con la que se vive el fútbol argentino, que el dirigente, el hincha, el jugador, está pensando como si fuese que se termine el mundo en el partido del próximo domingo. ¿Cómo piensas que van a tener la presión de arreglar un contrato de un jugador un año antes que se le vence? A cuatro años. Diego, ¿sabés cómo se firman los contratos en argentinos? Que no sé si es en todos lados igual. Por productividad. Todos los contratos en argentinos se firman por productividad. Pero te lo tienen que aceptar. Hasta ahora, todos. ¿Qué significa productividad? ¿Cuánto cantidad de partidos jugados, minutos jugados y todo? ¿Y si te ocurre una lesión? Bueno, Facundo Ferreira, que es un último que ha llegado. Pero es un caso especial. Bueno, está bien. Perdón, Pablo Guerrero le llega a cigarras. También es un caso similar al de Facundo Ferreira. ¿Me permitís que te llegue? Todos los contratos, todos, todos. Desde un jugador que puede ser especial como el de Facundo Ferreira o como el de, qué sé yo, el de Kevin McAllister o el de Lucas Villalba, todo es productividad. Está bien, es productividad. Pero vos le podés dos pesos hoy. Dentro de los años, esos dos pesos no es nada. Pero ¿cómo haces la productividad? Tengo que hacer una pausa. ¿Qué tema es el de los contratos? Sí, sí, es un tema. Gracias, mate. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.